¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a jugar con estos juguetes de baño de la Doctora Juguetes. ¡Yay! Se llaman Bat Squitters y con ellos podemos jugar súper, súper padre por muchas horas. Estos juguetes son perfectos para niños mayores de 3 años y son perfectos para cuando se están dando un baño, en la tina, ahí en el bathtub y súper relajados. Vean, por aquí tengo unas burbujas que cambian de colores, son mágicas y me encantan. Así es de que, ¿qué les parece si abrimos estos juguetes de la Doctora Juguetes para poder divertirnos con ellos? Vamos a secarlos. Vean, aquí tenemos un pescadito muy bonito. Vean qué bonito, amiguitos. Es un pez globo. Parece que está así inflado, inflado como un globo, pero me encanta. Y luego por acá tenemos al dragón. Vean, qué bonito dragón. Me encanta. Está listo para jugar y divertirse mucho en el agua con muchas burbujas. Y vean, amiguitos, por aquí viene la Doctora Juguetes. Vean qué linda. Ella ni para jugar suelta su maletín porque sabe que a cualquier hora se pueden presentar emergencias. Así es de que nos va a acompañar a jugar, a bañarnos con burbujas, pero con todo y maletín. Vean qué bonita. Clu, 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 clu. Clu, 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 clu. Bueno, amiguitos, pues ya que tenemos todos los personajes fuera, voy a mostrarles. Por acá tenemos nuestra bañera, ¿ven? Muy bien. La vamos a llenar de agua. Ok, ocupamos un poco más de agua. Yo creo que así está bien, ya casi está llena. Ahora, amiguitos, viene lo mágico y lo más importante. Aquí tenemos nuestras burbujas mágicas, ¿ven? Dice Color Changing Bubble Bath. Dice que el color va de amarillo a morado. Pues vean, aquí está el color. Vamos a ver qué tal. Vean, amiguitos. Es amarillo y se está cambiando color azul. ¡Yay! Vean eso, amiguitos. Vamos a mover, vean. ¡Uh! ¡Sí que es mágico! Se ha convertido en azul. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Vamos a hacer burbujas! Bueno, ahora van a venir todos nuestros amiguitos. ¿Quién viene primero? ¿Quién viene primero? ¡El dragón! Ahora por aquí viene el pez globo. Y ahí viene la doctora Juguetes. Por último, aquí viene la Ambi. ¡Vean! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Esta agua está súper rica! ¡Uh! ¡Vamos a bañarnos! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a ver quién nada mejor! ¡Uh! ¡Uh! ¡A mí me encanta nadar! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Cómo se divierten! ¡Vean, amiguitos! ¡Qué divertido! ¡Está nadando aquí en esta agua de burbujas mágicas! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta nadar! ¡A mí me encanta estar en el agua! ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Si yo vivo en el agua! ¡Yo solo puedo vivir en el agua! ¡Uh! ¡A ver! ¡Vean, amiguitos! ¡Parece que se está haciendo pipí! ¡Uh! ¡Clop! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¿Con qué te gusta estarme aventando agua? ¡Ahora verás! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues yo también juego! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por aquí viene el dragón! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué rico! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vamos a meternos! ¡Esta agua está súper rica! ¡Calientita! ¡Y con burbujas de colores! ¡Mágicas! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vean, amiguitos! ¡Vamos, doctora Joguetes! ¡También puedes divertirte! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Súper divertido! ¡Uh! 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 ¡Qué divertido es esto, amiguitos! ¡Estos amiguitos la están pasando muy bien mojándose aquí! ¡A ver! ¡Creo que aquí va a haber una guerra de agua! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¿Me quieres mojar? ¡Pues ahora verás! ¡Uh! ¡No me mojes! ¡Uh! ¡Sí te mojo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! 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 ¡Que me mojas! ¡Me mojas! ¡Ah! Ahora vamos a ver estos personajes por debajo del agua, a ver. ¡Clu, clu, clu! ¡Clu, clu, clu, clu! ¡Clu, clu, clu, clu! ¡Clu, clu, 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 clu! ¡Clu, clu, clu! ¿Ven? ¡Clu, clu, 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 clu! ¡Qué bonito pececito! ¡Ven como hecha burbujas! ¡Uh! A ver, ahora vamos a ver a Lampie. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Esto es muy divertido! ¡Vengan todos! Vamos a ver si Lambie también echa burbujas Un poco, vean Ahora vamos a ver a la Doctora Juguetes Oh my God, vean, ella echa muchas burbujas Súper divertido, amiguitos, vean Cuánta burbuja A ver, ¿qué nos falta por aquí? Y nos falta un dragón, vean ¡Wow! Ese dragón, sí que está echando muchas burbujas, vean ¡Wow! ¡Qué bien! Vean, amiguitos ¡Uh, uh! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Uh! Esto es muy divertido, amiguitos ¡Vean! Soy un dragón muy fuerte ¡Muy bien! Bueno, amiguitos, pues vean Aquí los personajes de Doc McStuffen son la Doctora Juguetes Así que se están divirtiendo muchísimo, muchísimo A la hora del baño, súper divertido Con agua calientita, burbujas mágicas Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video De juguetes de baño de la Doctora Juguetes Si les gustó, les pido que por favor me regalen un like, un me gusta Suscríbanse a mi canal Recuerden, subo videos diarios Así nunca se perderán uno solo de mis videos Si te gustó este video, también déjame tus comentarios Compártelo con quien tú más quieras Y no se vayan, amiguitos Porque tengo saludos para algunos de ustedes Bueno, saludos para Ashley Mariel Romero Troches Que dice que le mande saludos Claro que sí, besitos Espero que te haya gustado mucho este video Saludos para Sarita Luana Muchos besitos Si te gustó este video, regálame un like También muchos saludos para Lara Tu mamá me ha pedido que te salude, así es de que Besitos para ti Espero que te haya gustado muchísimo este video Saludos para Mia Besitos Saludos para Nicole Petro y Dailin Petro Espero haber pronunciado bien sus nombres Besitos para ustedes También muchos saludos para Paola Márquez Besitos para ti Saludos para Camila Lozano Besitos Saludos para Fátima Muchos besitos Gracias por ver mis videos También saludos para Conchita Rivera Muchos besitos Saludos para Melisa de parte de su hermana También saludos para Yulisa Facebook Besitos Saludos para Ruth Soto Barrera Un besito muy grande Y si te gustó este video, regálame un like Un saludo muy grande también para Ana Luisa López Sauceda Un besito para ti Si te gustó este video, regálame muchos likes Saludos para Francine Grullón Pérez Que me ve desde República Dominicana Muchos besitos para ti Que lindos Y saludos hasta República Dominicana También saludos para Estrella Muchos besitos para ti Si te gustó este video, ya sabes Regálame likes Me gusta Y por último saludos para Juliana O ella dice que se llama Yuli Pues saludos para ti Yuli, besitos Espero que te haya gustado mucho este video Si es así, regálame likes Me gusta Comparte Amiguitos Este video ha llegado a su fin Los quiero muchísimo Ya saben Suscríbanse Denle me gusta Compartan Síganme por Facebook Y nos vemos en un próximo video Amiguitos Hasta luego Bye 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 bye